Música 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 Hey! Bienvenidos a este nuevo video Soy Mike Mike y estoy de vuelta en Golpe con Raptor Hola Raptor Soy tu bola derecha Estamos... Mi bola derecha dice La izquierda será De verdad que parece un par de bolas Esto va a ser un mapa muy especial porque Esto cambia el golf completamente Se trata de un mapa en el cual Solo tenemos que dar un toque y llegar hasta el hoyo final Pues tratando de esquivar Obstaculos que va a haber por la pista No se como leches puede ser Pero somos capaces de controlar la bola Así que a la de 3 le vamos a escribir ante Raptor Una, dos, dos Oye que te ha sido antes Me fui Pues eso Los 3 peces años son un tutorial Según ponía en la información del mapa Pero bueno, a partir de entonces se va a ir complicando cada vez más Ah y lo complicado Raptor Es que tenemos un límite de tiempo de dos minutos arriba Así que si no lo consigues pasar en dos minutos Pues la liamos ¡Ah! ¡Que me doy! ¡Ah! 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 ¡Con los pelos! ¡Ah mira! ¡Aquí veo la meta! ¿Cómo lo esquivaste este? ¡Esto es imposible! Pues con... ¡Con mucho arte! Hay una cosa de dificultad extra Vale Y es que tengo solo dos minutos para pasarlo Vale Y además hay un límite de 12 cojes Así que venga, a la de 3 le damos Segundo hoyo de prácticas Una, dos, dos ¡Pero espérate! Yo tengo el cerebro como un re-kill mientras Me acaba de quedar aquí ¿Qué haces? Que hay que ir por... ¡Ay! ¡Que me caigo! Se nota que se va complicando Rato ¿Por qué te vas por ahí con eso? Tú confía en mí, tú confía en mí que estoy tomándote en la delantera Estoy al lado tuyo, estoy al lado tuyo Estás atrás, estás atrás, estás atrás ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡No me he caído! ¡Me he intentado trolear pero no sé qué... ¡Está por aquí la meta! ¡Ah sí! ¡Ah! ¡Hay un agujero! ¡Hay un agujero Raptor! ¿Entramos al agujero o no entramos al agujero? Ese no ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira que no te va ahí! ¡Casi me caigo por mirarte a ti! ¡Por mirarte a ti! ¡Venga! ¡Ahí lo llevas! Bueno, ya ves que se juega, ¿no? Para finalizar el tutorial vamos a practicar el salto Usa el botón... ¡Ah! ¡Que se puede saltar! Pero... ¡Es siempre! ¡Claro! Me puedes saltar varias veces El escudo significa que me puedes saltar Ah, cuando estás el escudo aquí de esta cabra ¡Venga, va! ¡Venga! 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 ¡Puera la meta! Seguimos empate seguimos empate no vas perdiendo como a porque te caíste en la primera Atento porque este es el primero yo de verdad el otro es un tutorial 3,2,1 Ahí lo tenemos ¡Uhh! ¡Hala, hala, hala! Se nota que se ha complicado, se ha complicado esto ¡Ahhh! ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó esto? ¡Ahhh! ¿Te has caído? ¡Ahhh! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡Ahhh! ¡No, no, no! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡No tengo esto! ¡Qué mala suerte! Y resulta que salta cuando estás en el aire puedes seguir saltando otra vez Mira, dale ahora, mira, salta y sigue saltando, sigue saltando ¿Ves como que vuelves a rebotar? ¡Claro, claro! Le entiendo, le entiendo ¡Aquí no saltes, aquí no saltes! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Salta otra vez! Mira, se ha llegado de una ¡Soy buenísimo! Bueno, bueno, si fueras buenísimo no irías perdiendo de dos toques, Raptor Mike, ¿tú sabes cuando las chicas son sirenas? Cuando las chicas nada son sirenas, cuando esparta nada es una ballena ¡Ahhh! 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 ¡Pero qué leches! ¡Campo de minas, chaval! ¡Me cago en...! ¡No, no, 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 no! ¡Que me caigo, me caigo, me caigo, me caigo! ¡Ahhh! ¡No, no, no, no! Mira, echas lo que digo, no te espero, no te espero, no te espero, no te espero, voy... Tú, que me... queda un minuto, eh, queda un minuto Si no nos lo pasas un minuto, eh, ya no... perdemos, perdas automáticamente Si tú no te lo pasas un minuto, porque yo, bueno, acabo de pasar, eh ¿Te acabas de pasar? ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡No! ¿Te has pasado de verdad? ¡Sí! ¡Pero que está complicadísimo esto! ¡Es muy difícil! ¡Es muy difícil! ¡Ahhh! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Eso al final! ¡Eso al final! ¡Ostras! ¡Bien hecho! ¡Ostras! ¡Está guapísimo este mapa! ¿Por qué no eran más así? ¡Me gusta! ¡Por favor! ¡Si alguien se hace el mapa de Goalfit, que nos haga más mapas como éste! ¡Me da tanta seguridad por saco ya! ¡Eh! ¡Me la meta! ¡Ah! ¡Esto no es la meta! ¿Qué? 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 ¡Había que saltar eso! ¿Puede ser? ¡Ah! ¡Sí! ¡Siguramente! ¡Sí! ¡Vale! ¡Ahí te veo, reactor! ¡No te creas que...! ¡Moooo! ¡Ah! 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 ¡Yo no! ¡He saltado varias veces! ¡¿Qué?! ¡Es que es el lifehack! ¡Hay que saltar más de una vez! ¡Ojalá y te choques adelante! ¡Te deseo mala suerte! ¡Yo no me choco con nada! ¡Uuuu! ¡Uuuu! ¡Uy! ¡Eso va muy rápido! ¡Vale, vale, vale! ¿Y ahora qué? ¡Eso es el surfero o el coballo! ¡No sé! ¡Uh! ¡Uh! ¡Estoy pasando hasta las piernas de un montón de monstruos! ¡No! ¡No! ¡He muerto! ¡Ya está! ¡A mí no me ha hecho checkpoint! ¿Qué tenía que hacer para que me haga checkpoint? ¡No sé! ¡Pasar por debajo del... ¡Yo he pasado por debajo del coso ese y ya está! ¡Yo también he pasado por debajo del coso ese y no me he hecho nada! ¡A ver, tú! ¡30 segundos, eh! ¡Si en 30 segundos no nos lo pasamos! ¡Palmamos! ¡No! ¡No! ¡Claro! ¡No te lo has pasado! ¡Eso es lo bueno! ¡Ya, tío! ¡Ya, a ver! ¡Salto de fe! ¡Salto! ¡Salto! ¡No! ¡Tío, pero que los barriles esos son imposibles! ¡18 segundos! ¡Tú comí mi! ¡Tú comí mi! ¡Esta vez lo paso siempre! ¡Mira, es que el secreto está en pasárselo en un lateral! ¡Eh! ¿Cómo que un lateral? ¡10 segundos! ¡10 segundos! ¡No! ¡No! ¡¿Te lo has pasado? ¡¿Te lo has pasado? ¡Sí! ¡Pasa por los laterales! ¡No! ¡No fastidies! ¡No! ¡Ah! ¡No he perdido todavía! ¡Lo que pasa es que no puedo volver a darle! ¡Sí! ¡No fastidies que se podía pasar por aquí! ¡No fastidies! ¡Sí! ¡Cruíselo, cruíselo, cruíselo! ¡Gira! ¡No! ¡No! ¡Tonto! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Ya he perdido, ¿no? ¡No me dejan! ¡Sí, has perdido! ¡Me sacas 10! ¡Que palita! ¡Vámonos! ¡Que! 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 A ver, a ver, pero que esto no es justo! A ver, había uno... Había un este por en medio ¡Aquí! 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 ¿Qué leches es esto? Es que leches es eso que hay que hacer, ¿eh? Hay que tratar de que... ¡A lo mejor un tubo es bueno y los demás son malos! ¡Elige el tubo correcto! Yo me así, ¿eh? ¡Me cago en todo! ¡A ver! ¡Aaah! ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hay un roguera! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Que ya es que rápido te encuentro! ¡A ver, compadre! ¡Acabo de perder! ¡Ah! ¡Que! ¡Soy tonto! ¡Soy tonto! ¡Ya he entendido! ¡Soy tonto! ¡Mira! ¡Había que saltar esta pared! ¡Ya está! ¡Ya me he tomo de... ¡Yo ya perdido! ¿Sabes? ¡Yo ya estoy perdido! ¡¿Has perdido ya?! ¡Ya perdido! No tengo idea de como he hecho dos estos estos ya ¡Que marco! Vale, el único infidial es el principio ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Y esto! ¡Esto! ¡Que se complica! ¡Que se complica! ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! ¡Me lo consigo! ¡No! ¡Cáete! ¡Torcito! ¡No! ¡Me parece que alguien te va a recortar un poquito! ¿Cuál te ha acabado? ¿Solo? ¡Adiós! No te confíes porque está cerquita a mí, ¿eh? No te preocupes si esto te lo gana, sin problema ¡No toques los pichos! ¡No toques los pichos! ¡No se quiere saltar este mapa! ¡No, no, no! ¡No lo dejes de saltar este mapa! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡¿Qué es esto?! ¿Qué hay que hacer? ¿Dónde vamos? Este mapa es súper extraño, ¿eh? VOLA! ¡Yo, Raptor! Creo que te voy remontando de a poquito ¡Veo la meta! ¡Veo la meta! ¡¿Qué es esto?! ¡Agujeros negros! Vale, estos agujeros ¿Por qué? Claro, porque son Que se te llevan todos por eso que van a ser negros ¿No? Ya está, ya está, ya está ¡Sí! ¡Sí! No sé si ha sido en uno o en dos Pero más le ha pasado Raptor, ¿te has muerto justo al final? ¿O ha sido mi impresión? Oye, Raptor, que si querías dejarme ganar Nadie a falta, si yo soy mejor, ya te gano yo Tú tranquilo, Mike Es que te estoy dando la ventaja porque luego la gente se aburriría De que tan solo te gana yo, ¿eh? Sí, 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 sí La gente se aburriría Venga, pues demuestra que eres capaz Demuestra que eres capaz Demuestra, demuestra ¡Vámonos! Creo que vamos a empate, ¿no? ¡No, no, no! ¡Mira! ¡Tenemos un nuevo ganador! ¡Tenemos un nuevo ganador! Y creo que este último, este es el último otro, ¿eh? Este otro lo he sido en todo rastro ¿Qué es eso? ¿Me fijas? ¿Ves? No, fichas, me voy para arriba ¡Ah, este se puede saltar! ¡Ah, vale, que lo había entendido! Vale, hay que saltar aquí, ¿no? ¡Ah! ¡Qué leches! ¡Estamos en el techo! Pero ¿por qué en este mapa pasan cosas tan raras? ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? ¡No sé! ¡No sé! ¡Que esto es droga! ¡Tengo que ganarte! ¡Es de este tío de ganarte! ¡No! ¡Oh! ¡Te has caído! ¡Me he caído! Creo que gano, creo que gano, creo que gano, creo que gano, sí que igual gano, gano! Creo que hay un nuevo ganador en la partida, ¿eh? Que has quedado de más Mira, gracias por jugar ¡Oh, Raptor! ¡Se ha terminado! ¡Pues bueno, chicos! Espero que os haya gustado mucho el vídeo Si os ha gustado, si os ha gustado mucho el vídeo Si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado mucho el vídeo Si os ha gustado, si os ha gustado, si os ha gustado mucho el vídeo Que nos encantan y bueno este es el resultado final 65 a 69 Nos vemos en la próxima Adiós Venga reptil